Señor Fernando Niembra. ¡Arranca el encuentro! Sterling. Abraza que le manda. Tiro libre le dice el árbitro. A ver qué pasa con este tiro libre, amigos. ¡Dispara! Firme la defensa otra vez. Seguirá el gol. Mantiene la posesión. Balón al medio del área. Sin precisión a la hora de definir. Llegan bien, pero les está faltando puntería y un poco de suerte. Los delanteros no tienen que ponerse nerviosos. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. ¡Otro tiro de esquina! La juega larga. ¡Qué cerca se tiraron! Nadie puede creer lo que acaba de pasar. Desde ahí, desde ese lugar, es más fácil hacerlo que errarlo. Guzmán Edembele. Así no, perdió la pelota. ¡Bum! Le robaron la pelota. Así se protege el arco. Trippier. Buca Yosaka. Harry Kane. Si tira un buen centro, puede estar el gol. Muy buen trabajo defensivo. Lucas Hernández. Mbappé. Allí está quedándose con ese balón. Guzmán Edembele. Líptico por encima del arquero. Ahí está. ¡Gol! ¡Qué definición! Simplemente. ¡Bellingham! Trippier. Jonestans. The Clan Rise. Moon. Se acerca al final del partido Y solo lo separa un gol Firme la defensa otra vez Atención, este avance puede traer peligro Trippier La tiradaria Un disparo demasiado elevado Te digo que se ajustaba un poco la dirección de ese remate Final del primer tiempo señores Se me pasó volando Los dos equipos tuvieron buen juego Segundo 45 en marcha señores Griezmann La tiradaria para Mecano Griezmann 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 Allí va rechazando bien la pelota Griezmann Hay compañeros esperando en el área Gran manejo de pelota Gran manejo de pelota Está muy cerca de empatar el partido Podrán lograrlo Mbappé A ver qué hace ahora Atención Starling Le robaron la pelota Estamos casi en el último cuarto de hora de juego Atención Atención Atención, este avance puede traer peligro Gana lo alto y cabecea Ahí está Lo metió ¡Gol! ¡Gol! Starling Starling Aizaque lateral Guzmán Tochomeni Tochomeni ¡Gol! 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 Starling 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 AM barilit Real Travel Divin Un Starling Free